¡Ele va, compadre! ¡Hasta lo de Vega! ¡Nos besamos! ¡Ele va! ¡Estamos los únicos de Rancho, por ejemplo! Ruperto tenía una novia, Diosito se la quitó, con un desaire que le hizo ¡Cinco brazos y adiós! Después que ella la mató, se fue a esconder a la sierra, diciéndole a sus paisanos ¡Hice una muerte en mi tierra! ¡Hice una muerte en mi tierra! Sus paisanos me contestan, aquí eres bien recibido, aquí aprestamos los hombres Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá, dentro de poquito tiempo ¡Nos veremos por allá! Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá, dentro de poquito tiempo Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá, dentro de poquito tiempo Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá, dentro de poquito tiempo Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá, dentro de poquito tiempo 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 Cinco brazos le dio 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 Otros quedan en la casa Otros tienen menos suerte Y se baja el agujero Cuando trabajando con suerte tendré dinero Te ayudará a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno con los poquitos que tengo Yo no puedo andarme preso, mierda Y al ritmo de cumbia, los únicos en rancho y dice... Ya me voy a la fiesta mujer, tengo listo mi sombrero blanco Toda la licencia queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Toda licencia queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonitohey su sombrero blanco Ya me voy a la fiesta mujer, tengo listo mi sombrero blanco Ya me voy a la fiesta mujer, tengo listo mi sombrero blanco Toda tu gente queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Toda tu gente queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito lo vayan Esa gente, esa gente Yo quisiera entrar en tu corazón Únicos del Rancho, como dicen Aún sigo viviendo Con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo Con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar Que te recuerde Es mi corazón Yo, dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Y que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Y ser el dueño de ti Y ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Yo quisiera entrar Yo quisiera entrar En tu corazón Chiquitita Somos los únicos De el rancho, mi casa Todas las mañanas Cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar Que te recuerde Es mi corazón Yo, dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Y que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Música Música Cuando te conocí La vida me enseñó La vida me enseñó Música Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Saber que te perdí Música 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 Que como tú no hay dos Música 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 Pero es mejor querer Música 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 Este es donde tú estés Te recordaré Música Y estarás conmigo Música 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 Te voy a hacer sin ti Música Música Y detrás de tu adiós Música 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 Y sin quererte hacer Música Música Fue mi mayor error Música 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 Castígame a vivir Música Música Pagando con mi amor Música 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 Pero es mejor querer Y después perder Música Que nunca haber querido Música Estén donde tú estés Te recordaré Música 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 Y volverás conmigo Música Y esto dice Vida Truncada Comprecemos Música 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 Ya me voy Ya me voy Para ver Si me olvido Música Música Y de esa ingrata Que trunco Mi vida Música Música Ya no hay fe No hay amor No hay amor Ni esperanza Música En mi vida Todo se acabó Música Yo no quiero Desearle mala suerte Música Música Ni pedirle Que vuelva a mi lado Música Música Solo quiero Que sufra Como sufro Música 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 Que le duela El haberme abandonado Música Música Y aunque te duela Música 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 Ya me voy Llevo en mi alma Una herida Música 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 Solo sé Música 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 Y no supe yo entender Si la muerte o el destino nos condena No me conforme con mi propio parecer No me conforme con mi propio parecer No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas el alma Desapiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor me conviene alejarme de ti Terminaste amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tú solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Contraremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaron Ni un saludo cruzaste contigo Y hoy te vas por el mundo sin nada Hoy te llaman palomas nido De limosna me pides cariño Pero este cariño por ti se acabo Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tú solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido ¡Gracias! Yeah 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 Oh